Un saludo a toda la audiencia, un saludo a Dani. Bueno, sí, yo a partir de marzo, yo ya lo había hablado ya con el Secretario de Gobierno, con Jorge Arce y también con el Intendente, y en muy buenos términos. Digamos, sabemos de la situación que nos aqueja como ciudad, como comunidad, y fundamentalmente como institución, y viendo esta necesidad que tenemos desde todas las áreas del municipio, de proyectar, de planificar y obviamente de cubrir distintos recursos. Yo en realidad en el mes de diciembre me quedé por la razón de que queríamos arrancar con la escuela de verano, estuvo todo muy a las apuradas y tratando lo posible de solucionar esos inconvenientes, y bueno, es un área que a mí personalmente me ha dado muchas satisfacciones, hemos podido cumplir con esas expectativas, creo que hemos hecho muy buena tarea desde nuestra área. ¿Qué quedó pendiente? ¿Mucho se hablaba también de los predios deportivos, del estado de los predios deportivos? Sí, eso es una situación que obviamente va con todo, con toda la situación que hemos vivido. Bueno, lamentablemente, yo siempre lo digo, no fue prioridad, no fue prioridad el mantenimiento, se trataba de hacer de la mejor manera, el mantenimiento de las obras públicas, tratando lo posible de que nosotros seamos el nexo, y bueno, yo entiendo también en su momento, ya hace dos años que venimos pidiendo acciones, digamos, de obras de mantenimiento, de pintura, arreglo, y todas esas cosas, y bueno, siempre se nos dejaba, digamos, para el lado, porque obviamente había otras prioridades, escuelas que se llovían, calles que no se podían arreglar, pues se arreglaban, a los dos días estaban, entonces siempre es como que fue dejado de lado, digamos, el mantenimiento de nuestros predios deportivos. Yo, en mi posición, yo siempre lo decía, yo estoy ahí de encargado, de administrador, y todos los ingresos que llevaba la administración de esos predios iba directamente a la municipalidad, no teníamos ni siquiera una caja chica para tratar de mantenerlo, o por lo menos tratar en lo posible de dejarlos en buenas condiciones, y obviamente todo se deteriora, todo se deteriora, pero la satisfacción que yo tengo en cuanto a eso es que hemos podido brindar una apertura a todas las instituciones deportivas, educativas, eventos culturales también, en esos predios, y tratar en lo posible de apoyar a todas las instituciones que para hacer deporte necesitaban fundamentalmente el espacio, tal es el caso del anfiteatro para la Liga de Chilín de Fútbol, la Liga de Vóley, el básquet, todos lo han podido usar al estadio. Obviamente, tratando en lo posible de ayudar a las instituciones, porque era, en cierta forma, una ayuda, no cobrarles el alquiler, ¿no? ¿Cuál es tu futuro profesional? Bien, yo sigo con mis actividades normalmente, como las hice siempre, yo para entrar a la municipalidad dejé muchas cosas, desatendí, por decirlo de alguna forma, tuve que renunciar a mi cargo como profesor en la Escuela de Suboficial de Gendarmería Nacional, en febrero me volvieron a llamar también para retomar las horas. ¿También te llamaron de algunos clubes de la región para dirigir? Sí, de Cruz del Eje, me llamaron para poder dirigir, y bueno, la verdad que uno por ahí, voy a priorizar en este aspecto, el trabajo este año con la selección argentina.